Si, si, si ¿Qué hay dentro de ti? Yo quisiera ver ¿Qué hay dentro de ti? Si hay un caramelo En vez de un corazón Porque si me besas Yo pierdo la razón Eres un bombón Eres un bombón Rica y muy sabrosa Igual que un melón Eres un bombón Eres un bombón Cuando tú me besas Me sube la presión ¡Ay! ¡Ay! ¡Amor! ¡Si! 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 Eres un bombón Eres un bombón Rica y muy sabrosa Igual que un melón Eres un bombón Eres un bombón Cuando tú me besas Cuando tú me besas Me sube la presión Yo quisiera ver ¿Qué hay dentro de ti? Yo quisiera ver ¿Qué hay dentro de ti? Si hay un caramelo En vez de un corazón Porque si me besas No pierdo la razón Eres un bombón Eres un bombón Rica y muy sabrosa Rica y muy sabrosa Igual que un melón Eres un bombón Eres un bombón Eres un bombón Cuando tú me besas Me sube la presión No pierdo El estado fenómeno Un bombón Eres un bombón Perdón Gracias por ver el video.